El primer método que podemos utilizar para restaurar el iPad sin saber la contraseña es mediante la reparación profunda de Rayboot Aquí lo que tenemos que hacer es conectar el iPad que tenemos bloqueado a la computadora mediante el cable USB Y vamos a colocar este iPad en el modo recuperación Para eso vamos a presionar el botón físico que se encuentra en la parte superior por unos segundos Vamos a mantenerlo presionado hasta que aparezca el logo de la computadora Ya dependiendo del modelo del iPad que ustedes tengan, este método puede variar si tiene más botones Una vez que estemos en el modo recuperación, esperamos a que TinoShare Rayboot nos detecte el dispositivo conectado Cuando lo detecte ya podemos continuar con el proceso Sería cuestión de darle clic al botón que dice empezar y seleccionar la reparación avanzada de Rayboot Le damos clic al botón azul, aquí el programa va a descargar el sistema operativo más reciente Y va a iniciar el proceso de restauración Recuerden que vamos a perder toda la información pero luego la vamos a poder restaurar con una copia de seguridad En caso de tenerla Este proceso puede tardar dependiendo del cable y de los puertos USB que nosotros estemos utilizando Una vez que la reparación en este caso haya finalizado, esperamos que se reinicie Y cuando tengamos acceso al iPad vamos a desbloquearla Ahora nos toca configurar la región, el idioma, vamos a configurar también una red Wi-Fi Nos conectamos para poder tener acceso al internet Y bueno, esperamos a que el iPad se active y configuramos pues lo demás Si deseamos colocar un código, el Touch ID, no sé, cuenta de Apple, etc, etc, etc Pero ya vamos a tener acceso nuevamente al iPad El segundo método que podemos utilizar es mediante la restauración de fábrica de Rayboot Cuando tengamos el iPad bloqueado vamos a conectar el iPad a la computadora mediante el cable USB El siguiente paso es colocarla en el modo recuperación Así como lo hicimos en el caso anterior Simplemente vamos a presionar al mismo tiempo los botones físicos Este iPad solamente tiene un botón Lo mantenemos presionado hasta que inicie el logo de la computadora Cuando tengamos el logo de la computadora ya podemos soltar los botones y nos vamos hasta el programa Le damos en restablecer, restablecimiento de fábrica Y de igual manera el programa de Tinochet Rayboot se va a encargar de descargar el sistema operativo Para poder realizar el restablecimiento de fábrica De igual manera vamos a perder toda la información Pero como en el caso anterior si tenemos una copia de seguridad También vamos a poder restaurarla sin ningún problema Una vez que el proceso finalice vamos a tener acceso nuevamente al iPad Y ya nos toca configurarla nuevamente De igual manera accedemos al iPad, seleccionamos idioma, seleccionamos región Nos conectamos a una red Wi-Fi porque necesitamos activar el iPad Mediante la conexión a internet Configuramos o no lo que es el código de seguridad Lo que es el Touch ID, lo que es un Apple ID Toda la configuración que ustedes necesitan Pero ya vamos a tener acceso nuevamente al iPad Ahora tenemos un tercer método en caso tal de tener acceso al iPad En donde podemos restablecerlo de manera manual En Tinochet Rayboot en el apartado de restablecimiento general Nos va a restablecer toda la configuración que nosotros tengamos en el dispositivo Vuelvo y repito si tenemos acceso al iPad Porque necesitamos entrar en la aplicación de configuración Lo único que tenemos que hacer es cuando tengamos acceso al iPad Entrar en la configuración en el apartado de general Y presionar esa opción que dice transferir o restablecer Para que tengamos la opción de poder restablecer los ajustes de fábrica Generalmente es la primera opción Y confirmamos y listo Ya aquí se va a restablecer lo que es el iPad Todo lo que viene siendo la configuración Y listo chicos, ya de esta manera finalizamos Vamos a tener nuevamente acceso al iPad Tenemos que verificar las aplicaciones que están instaladas Porque en este caso no deberíamos de perder la información Pero en caso tal de perderla Que es importante tenerlo en cuenta Pues vamos a poder también restaurar una copia de seguridad En caso de tenerla Entonces ya luego de conocer este método Vamos al último método que podemos utilizar Y es mediante iTunes Simplemente con el iPad bloqueado Conectamos el iPad a la computadora Mediante el cable USB Y de igual manera vamos a colocarla en el modo recovery En el modo recuperación Presionamos los botones físicos del iPad Este iPad solo tiene un botón Lo mantenemos presionado Hasta que se reinicie e inicie el logo de la computadora Cuando inicie el logo de la computadora Nos vamos hasta el programa de iTunes Y aquí seleccionamos la opción de restaurar Vamos a confirmar la descarga En este caso iTunes también nos da la opción De descargar el sistema operativo Aceptamos los términos Y listo, ya hemos terminado Ya sería cuestión de esperar A que lo que viene siendo iTunes Termine de restaurar el iPad Para bueno, en este caso Configurar absolutamente todo De hecho, este proceso Es un restablecimiento de fábrica Por ende también vamos a perder la información Pero si tenemos una copia de seguridad hecha También la vamos a poder restaurar Para poder recuperar esa información El proceso puede tardar Dependiendo de la velocidad De los puertos De los cables Y absolutamente todo Ya sería cuestión de esperar A que iTunes finalice la restauración Y cuando tengamos acceso al iPad Configurarla nuevamente ¿Ok? Y con la configuración Me refiero a idioma Región Red WiFi Ya luego podemos configurar Si lo deseamos Un código de seguridad Una cuenta de Apple Todo Pero bueno En fin Yo hasta aquí les dejo el video No olviden apoyarnos con un like Y los invitamos a que se suscriban A nuestro canal Tinochet Spanish Muchas gracias Soy Carlos Vallejo Y hasta pronto Bye 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 Gracias por ver el video.